¡Vamos! La Dice Será Más o Menos Así ¡Vamos! La vida a veces es fría y lo frío me desespera La pobreza no se olvida, dicen que el que busca encuentra Le busqué por todos lados y en caliente le di vuelta Hoy es importante, no, en mi familia nadie tienta Esas veces que te amparas, te cansan de lo mismo Parrientanas y traiciones de gente que pierde el piso Con cien pesos se marean, esos no caben conmigo Le doy una mano sobre de dos pa' contar a mis amigos Son dos grandes apellidos los que recalcan mi sangre Tanto decoro sobra, prensa de padre y madre Hay gente que no le gusta verte bien y eso le sale Sé que el dinero no es todo, más con el algún desmadre Seguido ojalá la banda salgan bien o no las cosas Me gusta la vida reza y las mujeres hermosas Los carritos deportivos y a posarle fuerte al poca Los caballos son mi parte y mi chamba es otra cosa Cuídense me da la envidia y sean gente con la gente Que el mundo está retacado entre lacras y corrientes Los consejos de mis viejos siempre los tengo presentes Aquí tienen un planeta muy eficiente Le voy a dar un consejo pa' que corte buena rama El dinero y lo que buscas no te toca la ventana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana Contase tempranito pa' que rinda la mañana